La ministra de salud, Verónica Espinosa, podría afrontar un juicio político. En la asamblea se recogerán firmas con ese objetivo. Además, la funcionaria fue convocada a la comisión de fiscalización. Patricio Díaz nos explica por qué. Mal Montaño dice que es necesario aclarar qué pasó con las pruebas de VIH que habrían generado fallas en sus resultados, además de otras denuncias sobre medicamentos e insumos. En el momento en que la entidad rectora de la salud ha permitido que medicamentos, que insumos de pésima calidad, que insumos y medicamentos contaminados hayan sido utilizados en las entidades de salud pública, ha actuado de manera irresponsable. Por eso anuncia la recolección de firmas para el inicio de un juicio político contra Verónica Espinosa, ministra de salud. Todos los asambleístas que quieran ser interpelantes en este juicio político están invitados a ser parte. Todo esto nace de la investigación de un medio digital sobre las fallas en las pruebas de VIH y otras denuncias en torno al ministerio. Pero además, la ministra Espinosa deberá presentarse este miércoles ante dos comisiones legislativas por el mismo tema. Fue convocada por la mesa de salud y la defiscalización. Invitaremos a todos los asambleístas que quieran estar en esta comparecencia y luego de ello la comisión indiscutiblemente tendrá que elaborar un informe. Y nosotros creemos que es necesario entonces que, así como se acusa, también exista la oportunidad del derecho a la defensa, en este caso por parte de la ministra, para que ella exponga cuáles han sido las acciones. Para un juicio político se requieren 35 firmas.